Hoy estamos con el gobernador de Santander quien vino a hacer la inspección junto a la alcaldía distrital de lo que es el Parque del Agua que por muchos años estuvo detenido en su obra y gracias a la gestión del señor gobernador hoy está activo y por primera vez estamos viendo el agua ya sobre las piscinas en la que es la primera fase de pruebas que se están haciendo. Señor gobernador, muchísimas gracias por estar en Barranca Bermeja y nos puede contar ahora cómo ha sido todo este proyecto de reactivación de esta obra y lo que viene. Bueno, un saludo muy especial para toda nuestra comunidad barranqueña, nuestro distrito especial. Gracias señor alcalde, doctor Alfonso del Hach por la invitación de poder trabajar en equipo como siempre lo hemos contemplado, de reanudar las obras que estaban inconclusas, obras que se denominaban elefantes blancos. Pero el gobierno de siempre Santander, la administración municipal, hemos trabajado para que hoy le enviemos un mensaje a la comunidad de que las obras hay que concluirlas, construir sobre lo construido, como ha sido nuestro lema del gobierno siempre de Santander, es para que realmente nuestra comunidad en un corto tiempo las puedan disfrutar. Este Parque del Agua sin duda va a ser un atractivo muy importante para nuestras comunidades, para los papitos, para nuestras familias del Magdalena Medio de Barranca Bermeja y sobre todo que estamos avanzando. Gracias. 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 Gracias.